Pero qué pasó aquí mi niño, con lo que tú y yo habíamos estudiado. Yo no sé mamá, las preguntas estaban diferentes. Tenemos que estudiar más, pero no te preocupes que yo te voy a ayudar. Gracias mamá. ¿Qué cosa es? Y esta F, Lorenzo, ¿qué cosa es? Suspendí el examen. No, 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 no. Bueno, eso no es lo que yo quiero escuchar. Lo dices así tan fácilmente. Suspendí el examen. Es que papá, las preguntas estaban diferentes. No estudiaste. Tu única responsabilidad en esta casa es estudiar y sacar buenas notas. ¿Sabes qué? Estás castigado. ¿Qué papá? Sal de aquí, no quiero verte la cara. Estás castigado para que pienses bien cómo es que tú vas a bochornarme de esta forma con una F. Dale para tu cuarto ahora mismo. Ok. De excepción. No estés triste, mi niño. Tú sabes que tu papá tiene su carácter, pero él te quiere mucho. Vaya forma de demostrarlo. ¡Otra cual! Bueno, hora de activarse. Despiértate. Vamos. ¿Por qué pusiste la alarma? Vamos, que de los cobardes y los vagos no se ha escrito nada. No vayas a despertar a los niños. Vamos. De pie. Lorenzo, dale. ¿Qué hora es? Daniela, dale. Papá, pero es sábado, déjame dormir. ¿Y qué importa que sea sábado? Hoy es un día cualquiera. Vamos, que aquí yo no estoy criando vagos. Hay que madrugar. Dios lo ayuda. No le hagas caso a tu papá. Siga durmiendo, que ustedes se han levantado temprano toda la semana. ¿Sí? Vuelvete a dormir, mi niño. Gracias, mamá. Nunca se tarea. Hay que despertar a los niños tan temprano. Y a mí también. Cuando yo era niño, me hacían levantar temprano todos los días. Eso es disciplina. Sumamente importante. Eso no es disciplina, porque ellos se levantan temprano todos los días para ir a la escuela. Hacen sus exámenes. Entonces, si lo pueden hacer por obligación, pueden hacerlo por querer. Créeme que no lo van a agradecer cuando vayan creciendo. Ellos necesitan descansar para crecer y estar saludables. Piensa en tus nietos. ¿Cómo tus hijos en el futuro van a ser buenos padres si desde ahora no le estamos enseñando cómo serlo? ¿Y si no quieren ser padres? ¿Esto está grabando? Sí. Ok. Yo no sé qué sucede con papá. Yo no recuerdo la última vez que yo le vi a él sonreír. Mamá, ¿puedo ir al paquio con mis amigos? Ay, mi niño. Es muy tarde. Hace mucho frío. La calle no está buena. Pero si tú quieres ir, yo voy contigo. Ok, mamá. Papá, ¿puedo ir al paquio con mis amigos? Dale, vete. Así de fácil. Espera un momentito. Presta atención en la calle. No te metas con nadie. Pero no dejes que alguien se meta contigo. ¿Entendido? Sí. Dale, vete a jugar para el paquio. ¡Yo gané! Dios mío. Ten cuidado ahí. Por aquí, por aquí, por aquí. No. ¡No! Ay, Dios mío. Venga, cuidado ahí. Se van a repagar. Cuidado, no corran así. No te tires. Y mi madre, ¿pa' que los traje al parque? Si te das un golpe y terminas llorando, tú vas a ver lo que va a suceder. Ten cuidado que te vas a caer. Llora pa' que tú veas que nos vamos pa' la casa. Yo, como padre, siento que siempre tiene que ser el que los regañe. Tienes que ser más cariñoso con tus hijos. No te cuesta nada. ¡Mamá! ¡Tengo un ser! Mis niños, claro. Si yo les tengo agua y juguito y snack, de todo les tengo aquí. Lorenzo, ¿tu agua? Mamá nos quiere mucho. Es muy cariñosa. Gracias. Daniela, ¿tu agua? Miren, les tengo banana. ¿Quieren? Ajá. Mamá, eres la mejor. Gracias, mamá. Yo siempre me preocupo por ustedes. Y papá, yo sé que papá también, pero él no lo demuestra. ¡Papá, papá, tengo un ser! Cuando yo tenía la edad de ustedes, yo me la pasaba jugando, sin tomar agua, sin comer y no me quejaba tanto. Es más, nos vamos para la casa. Puede ser que yo sea muy estricto con Lorenzo y Daniela, pero mis padres fueron estrictos conmigo. Es la ley de la vida. Ay, qué lindo. Mamá, ¿me puedes comprar? Claro que sí, mi niña. Si te gusta, yo te lo compro. ¡Guau! Esto es súper cool. ¿Me lo puedes comprar, mamá? Claro que sí, mi niño. Gracias. Muchas gracias, mamá. ¿Es una cosa ahí? ¿Tú? No, juguetes. No, permiso. Nosotros no vinimos aquí a comprar juguetes, a buscar leche, huevo y pan, cosas necesarias. Cuando yo tenía la edad de ustedes, ¿saben cuántos juguetes yo tenía? ¿Cero? Exactamente. Mi papá siempre habla de cuando era un niño y las cosas que no tenía, pero son otros tiempos. Esto no es necesario. Por favor, vamos a lo que vinimos. Pero papá, por favor. Ellos tienen que darse cuenta lo fácil que tienen todos. Esta nueva generación es demasiado débil. Y es mi trabajo como padre, fortalecerlos para un futuro. ¡Qué difícil es la tarea! Mi niña, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Ay, no entiendo nada. ¿Qué le pasa? Papá, esta tarea está demasiado difícil. ¿Quieres que te ayude? Sí, mamá, gracias. A ver. No hay nada difícil. ¿Sabes lo que hay? Falta de atención y comprensión. Cuando yo era niño, como tú, un papelito, ¿tú crees que me daban? Dos, tres libros tenía que leer. Todas las maestras exigiendo. Tienes una hoja. Haz la tarea sin quejarte y punto. Hay quien tiene que jugar el papel de malo. Y me tocó a mí. Tiene que ser malo. Ellos deben sentir que tú los quieres también. Y los quiero, los quiero. Pero ellos no lo saben. ¿Pero quién los va a regañar? ¿Quién los va a poner en su lugar cuando hacen algo mal? Si tú todo el tiempo te la pasas con ellos, que si es cariño, que si todo el color de rojo. La vida no es así. Y yo se los voy a demostrar a ellos, que tienen que ser fuertes. Mamá, ¿tú eres un hueco a los otros? Sí. Ay, mis niños, estoy un poco ocupada ahora. Por favor. Bueno, si me lo piden así... Ustedes son los más importantes para mí. Vamos. ¡Sí! Papá, papá. ¡Papá! ¿Qué cosa? ¿Puedes jugar con nosotros? ¡Sí! ¿Cuántas veces les he dicho a ustedes que si me ven durmiendo, por favor, no me interrumpo? ¡Oh! ¡Añelita! ¡Uh! ¡Tampoco! ¡Añelito! Me he pasado toda la noche trabajando. Ustedes no me consideran. De todas formas, ¿saben cuántas personas jugaban conmigo cuando yo era niño? Cero. Exactamente. Pueden con ustedes mismos, por favor. Déjenme descansar. Tengan consideración. Yo entiendo. Tomamos que tú puedes. ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Ay, Dios mío! Dale, ¿cuánto está donde? Papá, ¿tú puedes hacer un cuento? A mí nadie me leyó un cuento. Pónde era un niño. Buenas noches. Buenas noches, mi niño. Mamá, ¿me puedes hacer un cuento? Claro que sí, mi amor. Había una vez...